Buenos días, mi nombre es Pablo Pelasso, soy integrante de la Comisión Municipal de Boxeo. Bueno, queríamos dar conocimiento al público, que más que nada lo que sucedió el día sábado, cuando teníamos que realizar el evento en el Estadio Olímpico. Bueno, sucedieron las cuestiones de hecho que nos hicieron retroceder en el tema de la organización del evento, porque ya veníamos con el profe Normando Tolaba, que es la colita de boxeo, ya sufriendo varios acosos con el tema de los papeles, bomberos, un montón de gastos que se van dando y cuestiones que no creemos nosotros que no son justas, porque no se está midiendo con la misma vara a todas las personas que hacen evento. Y bueno, los que saben de hacer evento, saben que esto lleva un desgaste tanto de tiempo, de plata, de organización. Así que, bueno, y nosotros también, aparte, somos un grupo que cada uno tiene una escuela de boxeo aquí en Palpalá, el cual nos juntamos para formar y hacer la renovación de autoridades de la Comisión Municipal de Boxeo, que ya fue creada y que no se habían hecho las renovaciones de autoridades, las cuales venimos del mes de abril, dando vueltas de la parte de la municipalidad, que sí, que no, que ya va a salir, que una fecha, que otra, que el Procurador tiene que estudiar, tiene que ver. Y esto no es una cuestión más que nada de voluntad, porque todo lo que nosotros estamos pidiendo está en el reglamento de la Federación Argentina de Boxeo, como San Salvador tiene su comisión, San Pedro, Ledesma, Perico, todos tienen su comisión. Y acá en Palpalá también queríamos tener nuestra comisión para hacer ver al resto de la provincia que somos capaces de fiscalizar y de realizar eventos como corresponde. La verdad que fue una lástima, porque el sábado iba a ser un muy lindo evento, con juegos de luces, buen sonido. La verdad que fue mucha preparación. Y hasta el día sábado, a las 4 de la tarde, nos tuvieron con que sí, que nos faltaba la firma del Intendente, del Procurador, del señor Secretario de Gobierno. Y bueno, desde la Dirección de Deportes nos decían que sí, que primero era el viernes hasta las 8 de la noche, después el sábado hasta las 12 del mediodía, 1 y media de la tarde, 2, 3, hasta que a las 4 de la tarde, bueno, ya no aguantamos más con el profe Tolaba y nos fuimos a parar a la puerta de Intendencia. Que nos entreguen el papel. Está visto y quedó plasmado ya el sábado, que no se puede trabajar tranquilo, porque no recibimos el apoyo de quienes tienen que apoyar el deporte acá en Palpalá.